Otro video, otra video reacción, hoy vamos a reaccionar a Jung Avey, Loco Taz, una canción que él estaba diciendo que iba a sacar, pero nunca la sacó, pero ahora la sacó y vamos a ver esta vaina. Desde que empezó, me acuerda del último tema que él sacó, Shot Shot, nada más por el primer tiro, toda la gente, la bandera y la rapidez. Con la puta DL10. Con la puta DL10, la bandera y la rapidez. Me gusta como siempre él tiene pila de fans en los videos, yo me imagino que son fans, que él tira la locación y esa gente van para allá. Habrán pasos que en el club llegó el rey y en el cuello mucho hielo, el frío no se derrite, deja esa hipocresía, dime de dónde saliste, con quién es que tú viniste, tu carrera es un chiste, no lo digo yo, tu puta es la que tú me dices. Yo no sé de quién él está hablando, pero el que le dijo eso le dio una galleta en la cara, que tu carrera es un chiste y no, no es que, no, no eres tú que lo dices, es tu puta que me lo dices. Cuando yo lo estoy, eso, eso es el deo. Yo no sé de mí, no sé de ti. Yo no sé de ti. Yo no sé de ti. Yo no sé de mí. con una 40 te quitamos el papel de superman o sea que si tú te crees que tú no te va a morir con una 40 yo te resuelvo con una cuarenta te quitamos el papel de superman todos son de agganistán yo no sé lo que tú das pero sé lo que los míos están en batracción o adán pero conmigo porque era mi fan yo sigo clavando a mi puta sin pan y aquí ya me gusta porque le robé el talimán yo soy un ching yang para tu creño papá babylon babilonia yo sigo haciendo historia porque queremos para todas estas escorias vamos al aire vamos a la gloria hallado el barrio salto y la victoria todos angiré crítica y la victoria todos son gilél�é crítica de mí que decimos no tomó pero no tengo miles mientras que tú haces más de los mismos y mi flota adelantaba los tres miles estúpido el coro me gusta porque lo hacen en inglés dice ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!